Oscar Pemani Asociados, 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Bueno, el objetivo fue acercar a nuestro distribuidor acá en la zona, que es Sergio Bonetto, acercar las nuevas tecnologías que estamos implementando en lo que es tratamiento de semillas y nuevos desarrollos. Y a su vez escuchar el desempeño de nuestras pasturas de distinto tipo, tanto subtropicales como templadas, en esta zona. Y hemos tenido la suerte de contar con un buen grupo de productores que han transmitido sus experiencias. La verdad que ha sido muy fructífera la reunión, muy fructífera. Pensar que son suelos que tienen serias limitantes, de salinidad, sodicidad, problemas de anegamientos. Bueno, y ver el desempeño de Reclaimer, que es una grama Rodes que comercializamos nosotros con exclusividad, verla en esos suelos a través del testimonio del productor, fue realmente una satisfacción, porque nosotros conocemos el desempeño de esas gramas, de Reclaimer, de Santana Intapemán, de Épica Intapemán, de Fine Cat, de nuestros cultivares. Pero siempre es bueno escucharlo de mano de aquel que lo usa el productor. Y bueno, fue muy lindo poder contar con ese testimonio. Bueno, una de las formas, digamos, que tenemos de diseñar nuevos proyectos es escuchar las necesidades de los productores. Y bueno, eso realmente para nosotros es algo muy interesante y nos llevamos eso. ¿Qué necesita el productor de una empresa como Pemán? ¿Qué solución le podemos dar a sus problemas en cuanto a pastura, en cuanto a manejo, en cuanto a calidad de semilla? Y eso, bueno, es lo que rescato también de estas reuniones. Y bueno, nosotros fuimos elegidos como distribuidor oficial acá en la zona para qué queríamos exponer. Y bueno, yo elegí hacer todo lo que es forrajeras mediatérmicas y alfalfas, que son lo que estamos hoy en día trabajando muy fuertemente. Y bueno, lo que es cileros y demás, eso no lo hicimos porque, bueno, no nos daban los tiempos. Pero sí, en el mismo campo en donde están las forrajeras mediatérmicas se han utilizado forrajeros, zorros forrajeros y cileros. Llegado un momento, nos hemos dado cuenta que, bueno, todo lo que era ganadería se estaba yendo y empecé a incursionar con lo que es cileros y alfalfas, que eso nunca lo había dejado. Y en estos últimos años se ha crecido todo por todo lo que es inundaciones volvió a reflotar y es como vos le decís, es un desafío que nos hemos impuesto y muy contento porque la respuesta es muy positiva. Los productores a la ganadería no le escapan. ¿Cómo es trabajar con Pemano? Es una gente muy buena, una gente que es comprensiva, muy familiar y le gusta el campo. Tiene ingenieros, son prácticamente todos ingenieros agrónomos y, bueno, eso es muy positivo en esta empresa, por algo la trayectoria y la expansión. Fue una jornada organizada en conjunto con el distribuidor en Pozo del Muelle, con Sergio Bonetto, que se ve distribuciones. La idea era mostrar un poco de herramientas y posibilidades en el ámbito forrajero. Pudimos venir al campo de alfalfa. En este caso estamos en presencia de una alfalfa del semillero, propia de genética propia, que es patriarca, una grupo 9. Y, bueno, tuvimos la posibilidad de contar con el testimonio del productor, cómo lo maneja. Sí, sí, la estrategia es, bueno, las alfalfas se han perdido algunas partes, otras no, y la estrategia es de sembrar en primavera maíz o sorgo en las partes y verdeo en invierno en las partes más complicadas, cuando podés acceder, y de esa forma fuimos paliando la situación. Vimos una alfalfa muy interesante en cuanto a lo que es persistencia, porque el lote está en su tercer año y medio, digamos, comenzando su cuarto año de producción. Y, bueno, por el comentario rescato que el productor siempre comenta que más allá de las bondades del material, el tema del manejo es muy importante. Y acá es una de las zonas que sufrió muchísimo el tema de inundaciones. En este sentido, bueno, donde vemos alfalfa, obviamente, no es un mal suelo, pero tiene sus limitantes en cuanto a napas, que hay que recordarlo. Estos son suelos productivos, pero con sus limitantes. Una cosa es tener el agua mucho tiempo, y otra cosa es tener el agua sectorizada en algunos momentos, o sea, 20 días, 15 días, se recupera. Ahora ya si la tenés mucho más tiempo, ya se empieza a complicar. Bueno, alfalfa patriarca es una alfalfa sin latencia invernal, grupo 9, también conocida, germoplasma argentino, y que su producción se realiza en Australia y nosotros la importamos. Es una alfalfa con una muy buena relación, tallo-oja-tallo, por los comentarios también, que es lo que son más sirve del productor, le ha hecho diferentes utilizaciones en cuanto a pastoreo, elaboración de rollo, y también el tema de silo de alfalfa. Entonces, la variabilidad de utilización es interesante, y bueno, una característica a destacar en esto es la persistencia, obviamente, la persistencia es una de las características más importantes, que es lo que fundamentalmente venimos a mostrar. Las dos variedades que uso de Pema es patriarca y regina. Regina la uso estratégicamente en las vacas secas, en otras categorías de hacienda. Para la producción tambera, láctea, me gusta más esta, porque es una grupo 9, que aparte me sorprendió el volumen de pasto que hace, o sea, el volumen de forraje, para silo y para pastoreo también. Pero la regina es grupo 6, la uso para otras categorías, y también se defiende bien en el invierno, todavía, si vos la dejas que venga la regina, te da pasto bastante. No tiene la capacidad de rebrote de esta, pero estratégicamente se pueden usar las dos tranquilamente. Este lote en particular, de la patriarca Pema, se sembró en marzo del 2013. Estamos en cuatro años, el primer año la cuido mucho, en cuanto al pisoteo del piso. El primer año lo trato de hacer en corte, y después, sí, empezar con el pastoreo directo, y usándola así, con cortes, para arroyo, para silo, y en pastoreo. Ronda entre los 5 y 6 mil kilos, tal cual, te hablo yo, que por ahí se dice que en 50, 60 hectáreas le va para llenar una bolsa de 220 mil kilos. Yo con estos materiales lo he logrado, con 35, 40 hectáreas lo he logrado. Y sí, los graminicidas hacemos dos tratamientos anuales. Esta en particular, este año 2017, tiene un solo tratamiento. Pero en general, hago dos tratamientos al año, seguro. Se van, cambian bien el pulgón, pero soy de los que no aguanta mucho ver el bicho. Así que por ahí salgo al cruce, con una aplicación.